De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos fortalecidos, estamos con la mejor, mejor defensa Que es el Señor, la mejor defensa Que es tener esas armas de la oración Del diálogo con el Señor, de los sacramentos De esas conversaciones en el Señor Esos libros que me ayudan a salir adelante A que yo pueda crecer Y no que me hablen de guerra, de lujuria, de las cosas Las canciones Pongamos esa música católica Tenemos todo, ay que fome No, ustedes busquen Hasta rap, yo De un programa que tengo ahí También, a cierto, de las hermanas De las apóstoles de la palabra Una hora que tengo le pongo música Y esos rap Que son, hablan del Señor Que les renueva la mente Y que se los mandaron nietos Que no solo vean que está así No hay que extrañarse Ay, qué terrible la música Bueno, el Señor se vale de todo Y da gusto Como esas canciones del rock Esos rockeros Que hay algunos que van por tanto mal Que hablan tan mal Bueno, aquí te están hablando del bien, del amor Así que cuando te pongas a cocinar Cuando estés barriendo Cuando vayas por la calle Cuando vayas en el auto Pon esa música Ahora es tan fácil Música católica Pueden poner carismática Que es alegre Que es el Padre Mario Tanta Que cada uno vea Que puede, hermanito querido Usar estas armas Que está el mundo destruyendo Usarlas para el bien Así que Y aquí esta lectura Que es la lectura maravillosa El alimento En vez de estar leyendo Otras cosas El tarot hoy Y que vamos a ver Qué me dice el horóscopo Y que hago Y aquí habló el divino Vamos a buscarlo Y compramos el diario En la revista El libro último que salió Si te habla de los autohélicos Pues de los buenos Esa lesera De que habla la Biblia Y nos hemos dado cuenta Tantas veces Que la lesera Que habla la Biblia Ojalá la pudieran hacer Todos Y se dieran cuenta Que de lesera No tienen nada Todo lo contrario Hay amor Hay entrega Hay luz Y hoy día ¿Cuál será la luz Que el Espíritu Santo Nos tiene? En segunda Corintios Diez Diecisiete Mira lo que nos dice Pues el que quiera Enorgullecerse Que lo haga en el Señor Porque no es Quien se alaba A sí mismo El que es aceptado Como justo Sino aquel Que es alabado Por el Señor Palabra De Dios Palabra Palabra De amor De luz Hagámonos nosotros Esa pregunta Nos alabamos Publicamos En todos los medios Que existen hoy día Todo lo que hago Todo lo bueno Mira como soy Seguidor Hoy cuántos seguidores Tienes Estamos ahí En eso Ya O Aquel que es alabado Por el Señor O es el Señor El que me está alabando Es el Señor Que está diciendo Bien Juanita bien Trini bien Jorge bien Elía Bien Así se hace Sirviendo al otro Perdonando Llevando la paz El respeto Así es Te alabo Y vamos Vamos a seguir Y vamos a llegar A la meta Que es nuestro reino Y tú con ese ejemplo Vas a hacer que otros También vayan por ese camino Así que hermano El que se enorgullezca Que lo haga en el Señor Si yo hago cosas buenas Si me resultó Si gracias Señor Todo para la gloria de él Ojalá no acostumbremos siempre Que no se nos olvide Que todo lo maravilloso Todo lo que hagamos Gracias Señor Y para la gloria de él ¿Por qué? Porque gracias a él Y cómo lo podemos hacer Sacando todo de nosotros Para que él venga Así que nosotros Señor Ayúdame a bajarme Para que puedas estar tú Y tú te ofar en la vida Mora en mi casa Amado mío Come mi pan Te doy mi amor Te doy mi tiempo Sin ti tú verás Confía en mí Confía en mí Vive en mi amor Vive en mi huerto Yo lo que tengo Lo que soy A todos doy A todos doy Y mi ser Es ya feliz por ti Porque ahora Y a mi vida Es un himno Un amor Doy así Las gracias Al Señor Que le dio Que le dio Vivir A mi ilusión Y por siempre Para siempre Tuyo es Mi corazón Mi corazón Feliz Quiero cantar Una linda canción A un hombre Que me transformó Quiero cantar Una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Solo en Él Le encontré Es la paz Es la paz Que busqué Solo en Él Le encontré La felicidad Unidos Unidos En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unido Por este mundo Paz y amor Tenemos Por este mundo Paz y amor Tenemos Unidos Unidos Siempre unidos Tomados 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 De la mano Iremos Por este mundo Cantando Amor La gloria De Jesús En ti Resplandecerá Y el mundo Se llenará De amor Y de paz La gloria De Jesús En ti Resplandecerá Y el mundo Se llenará De amor Y de paz La gloria De Jesús En ti Resplandecerá Que el mundo Se llenará De amor Y de paz Que el mundo